Your friend is Rosemary. I don't believe you, you're lying. Monsters. Inspecable. Inspecable. You're lying, you're lying, you're lying. Inspecable. Un año después de su presentación, el productor William Castle comenzó a ser amenazado por correo por el tono del filme. Al poco tiempo padeció una grave enfermedad en los riñones. Cuenta que durante el tratamiento, en los momentos de profundo dolor, solía gritar, Rosemary, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo. Por su parte, Comeda, el musicalizador, no volvió a trabajar con Polanski, ya que también en 1969 cayó en un barranco de Los Ángeles, California, y sufrió hematomas que lo llevarían a la muerte a los pocos meses. La historia más oscura es la que involucra a Roman Polanski, el asesinato de su esposa Sharon Tate, quien tenía ocho meses de embarazo cuando fue asesinada. El 8 de agosto de 1969, la familia Manson, liderados por Charles Manson, la apuñaló 16 veces, y al grupo de amigos que se encontraban con ella aquella tarde, mientras Polanski estaba de viaje por Londres cuando pasó. Bueno, eso ha sido todo, ¡nos vemos!